Esta mañana algo parecía distinto. Caminar descalza ha sido uno de los grandes placeres que me he permitido durante toda la vida. Amén. 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 Y allí conocí al que sería el padre de mi hija. Cuando ella se marchó para formar su propia familia, la casa se quedó vacía. 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 No sabría decir cuánto tiempo he estado hablando con ella. Al volver a mi habitación, lo he comprendido todo. Ahora ocupo la silla de mi madre y espero que Marta tarde mucho en venir a verme. Mamá? 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 Mamá?